Muy buenos días a Soco, la asociación de colombianos residentes en Paraguay, despidiendo aquí el cónsul con el poli, la sabrosura del poli. Cuéntame, ¿qué es lo que tenemos lo mejor de la gastronomía colombiana y la despedida del cónsul? Don Iván, muy buenos días y queridos compatriotas colombianos aquí en el aeropuerto despidiendo al doctor Marcos Díaz, cónsul de Colombia. Gracias a Dios lo tuvimos, por lo menos hasta el día de hoy, ya tuvimos la oportunidad de despedirlo y no, como siempre, presto a colaborar las delicias del poli colombiano en BIC, cualquier situación, cualquier producto que le requiera al 0985 478 955. Ya se nos acerca la Navidad, todos los productos navideños a sus órdenes. Excelente, mi amor, en Guaraní, que es la gastronomía colombiana en Guaraní, Té, para los paraguayos que se encuentran en el exterior, que vengan rapidito. Muchas gracias, en el idioma de la Amazonía colombiana, la señora Milena, la chef más importante, cuénteme. Excelente, 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 gracias, y bueno, y acá, ya, ya nos vamos, gracias Fabio, nos estamos viendo, vamos rumbo a la catedral, rumbo a la catedral, nos vamos para la misa del migrante. Tengo una hora, ave María purísima, tengo una hora, una hora, mire ese sol irradiante, la verraquiera, ave María, no se ni adelanten ni se ni atrasen. Acompáñame ya hasta la catedral, hasta Asunción del Paraguay, madre de ciudades, hasta las ocho en la misa del migrante y del refugiado. Vamos, vamos. La tarjeta, la tarjeta, que me dejen salir. Bueno, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, rumbo a Asunción, a la Santa Misa, a la Santa Misa, le despedimos al cónsul, doctor Marco Joan Díaz. Y gracias a, al cónsul que va a representar al cónsul, que es el, el doctor Luis Armando, don Luis Armando, doctor. Sí, si el novio hubiera pasado el dato, porque yo llegué tarde, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Cuéntele, mi amor, cuéntele, mi amor, ¿dónde vamos ahora? Saludes, ahora sí, salude a todos los seguidores del canal de YouTube. Muy buenos días, que tengan un feliz domingo. Nosotros ya estamos en camino a la misa en la Catedral de Asunción, Misa de los Inmigrantes. Gracias. Ahora sí. Sí, vamos rumbo a la misa de los inmigrantes de la Catedral de Asunción. Dígales, ¿por dónde vamos a ir? Que, este, se celebra el tercer domingo de cada mes. Nos toca, este, ir allá, nos encontramos con varios inmigrantes. Y después de la celebración. Y ahora vamos. Después de la celebración, a casa. ¿Y qué es lo que va, qué es lo que va a hacer tu marido? Cuénteles, cuénteles. Ah, sí, bueno. Hoy, este, él va, él se encarga del almuerzo. También, hoy va a preparar pollo frito a la olla a presión. Ya, él había hecho anteriormente y es una delicia. Más tarde, él les estará pasando la receta. El video, cómo, enseñando todo, desde la preparación. Sí. Y con tal esa ensalada que ya puse a macerar para hoy. Ya no la queríamos comer ayer, ¿no? Ah, sí, hacer amanecer en el refrigerador. Exactamente. En el condimentado. Te lleva varias cosas como cebolla, zampallo blanco, tierra, pollo blanco, rojo, leche condensada. Bien. Eh, sí. Y el mazana verde. Y todo es porque da una bendición. Excelente, mi amor. Mire, qué mañana tan hermosa. Cómo dono darle gracias a Dios por un día más de vida. Y por este hermoso amanecer. Hermosísimo. Y mire el astricolor, la bandera. Qué hermoso. Está como pasando por la Conmebol. Ay. Podíamos ir más rápido por ahí. Sí. Nos dormimos en los laureles, Ross. No te he dormido, yo. No, también te dormiste porque vos no te recordaste. No, que. Y ya no hay un... Ya no, no. No, ya por este es para allá. Ahí sí vamos a perder tiempo. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente o pierde la ruta más cercana. Para ir a Asunción, la ruta más cercana era por ahí, pero bueno. Bueno, vamos, nos toca irnos por... Y justo yo iba para Asunción, eh, ay, María. Ay, María. Y por aquí están ya los borrachitos, ¿no? Ahí están en los borrachos. Ah, es que parece que había un concierto ahí. ¿Qué? Tendré que comprar mi plata o algo. ¿Qué iba a haber? Un bonito, solo que está el sector bonito. Ah, sí. Sí, es un evento. Bueno, bueno. Primera vez que vamos a llegar a la misa al momento, ¿no? Sí. Porque viste que yo siempre voy media hora o una hora adelantado. Sí. Y hoy, hoy vamos a llegar a punto. Tenemos la hora. Dame, 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 dame. Para que vayas. Sí. 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 Y bueno, miren, miren qué hermoso Esto es Luque Estamos por Luque República Independiente de Luque Estamos yendo a Asunción del Paraguay Madre de Ciudad desde el aeropuerto Muchas gracias por acompañarme En esta mañana espectacular Una mañana primaveral Ni calor, ni frío Pero hoy la pinta, la pinta la niña Hoy la pinta, la pinta Que va a hacer mucho calor ¿Sí o no, mi amor? Estamos en el monumento de las residentas Estaremos pasando por el viaducto de calle última Bueno, les convenía Porque si yo no me vengo por acá No les puedo mostrar el puente Entonces estamos haciendo un viaje maravilloso Un viaje maravilloso Aviadores del Chaco Aviadores del Chaco Después Avenida España Después la otra, sí No me recuerdo Acá estamos viendo Un viaducto espectacular Asunción del Paraguay Ingresamos Asunción del Paraguay Madre de Ciudades Recién se levanta Mire, mire qué hermoso Es Asunción La verraquera De Ave María De Ave María No, por acá más cerca, mi amor Así por donde vamos Vamos rápido Tranquilo Vamos directo a España Y claro No, por ahí estamos Mi amor Esta, esta la continuación Es España Pasamos por Van a ver Es en los edificios Chévere Paseo La Galería No hay tráfico No hay tráfico Estamos bien Mi amor Tranquila Aquí Aviadores del Chaco Aquí tenemos también El quincho De nuestro vicepresidente Sergio Y ahí es donde Hacemos todas Nuestras fiestas Aquí Aquí No, es que Gracias a Dios Ahí somos súper buena gente Yo ya soy conocido Ahí en el aeropuerto Eso tiene Paraguay Paraguay es el país De los amigos Y que las autoridades Son muy buenas Mira, miren las dos torres hay ¿Qué les parece? Sí Paseo la galería Y ahora Pasamos por el shopping Del sol ¿Qué horas son, mi amor? 7 y 20 Ah, no Sobraditos Llegamos No hay problema No hay problema Ni adelante Ni se me adelante Ni se me atrase Hoy sí Yo que llego tan temprano Esa de María Y hoy me dormí en los laureles Porque mi señora Se levantó a las 4 de la mañana Sí No, lo que pasa es que yo no pensé Que el cónsul Iba a entrar tan temprano allá O sea, no 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 No, pero él ya sabe que Este Iván es un verdad Y justo estaba Cuando le traje a la familia Estaba el mismo jefe El jefe del aeropuerto Porque hay un jefe Del aeropuerto Después viene el de migración ¿El señor te conoce? Sí Yo le di ahí mismo Ni, ni Le pase tranquilo Después le dije Y no tengo que el carnet No, pase tranquilo Después donde Pasé Para donde va Me dijeron No, otra vez Yo voy a despedir nada más Ah, entonces ahí mismo Ya me consiguieron el carnet Ahí Deje la cédula Y eso es lo bueno Que acá las autoridades Son más flexibles ¿Me entienden? En Colombia no No, vos sabes que Son más burocráticos Que Imagínense Cuando yo me fui a sacar Ese documento Para esa señora Que yo estaba apurado Para irme a Granada Porque quería ver El concierto De Darío Gómez Pero después Me desilusioné Mis palabras No le ofendan Dios lo tenga En su santa gloria Porque ya murió Eso es lo que yo Eso es lo que yo ya no A veces no quiero ir a ver Los artistas Porque Yo me vengo Desde Me vengo Desde Desde Bogotá Yo apurado Y llego Y llego Y llego Y se presenta En el escenario Borracho Y picadito Para más Lo peor Lo peor Me desilusioné Entonces yo llego ahí Y les digo Bueno Miren que yo soy Representante De lo colombiano Paraguay Que vengo A hacer este documento Y estoy apurado Y haga la fila Señor Me traen Al jefe O hay caso Me toca llamar Hasta Me toca llamar A la señora Mercedita Que era la secretaria Y el embajador En ese tiempo Me dice Espere don Oscar A ver Quien tengo ahí En la cancillería Y ahí mismo Llamó Le di el número Y de acá fue Donde me llamaron Espere Que ahí le van a llamar Y en dos segundos Me atendieron Y una fila Como de 500 personas Ay Dios mío Me dio Me dio vergüenza Porque pobre gente Que madruga Todo Pero el problema Es que yo quería Ir a ver a Darío Gómez A mi pueblo A Granada Pero miren Miren Se presentó Borracho Y todo Féame No Que desilusión Tan verdad Y era quedado En Bogotá Tranquilito Esa noche Y era disfrutado Más en Bogotá No Pero ahí estaba En mi tierrita Eso impresionante Rosy Ese pueblo Vos sabes Lo que es Darío Gómez Es como que Miriam Vaya Como los más famosos ¿Me entiendes? Sí ¿Vení en matero? No Música Carmelera Carmelera De beber Que hoy Que hoy estaré Preparando Preparando Pollo frito Pollo frito En olla a presión En olla a presión ¿Qué le asemeja? ¿Qué le asemeja es el americano? ¿Cierto? ¿Cómo es que llama ese? Sí Pollo Ay no Sí Bueno El americano Es el único Que me iguala Después Nada más Me iguala Que el pollo Pollo frito Que yo hago En olla a presión Y eso Por acá Ah Mirá la columna Que está Más Sí Como alza Del boto A mi Ave María Ave María Ave María Y bueno Mejor les hago Conocer Este Bate Sí Casi Que William Se queda Sin el reloj Casi 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 Yo se me había Olvidado Ya Ya es que Lo coloque En el bolsillo Pero Por supuesto Que allá Tuve que sacarlo Porque vos Tienes que sacar Todos los De tus bolsillos Y acá Me recuerda Nuestra Gran amiga Mercedinas Y Agnón O sea Que si el Conocer No te recordaba Vuelve Sí Vuelve Más A A A Mi María A la Derecha Sí Otro Gran ser Humano Que es Agnón Y la Señora Mercedita También Sencillísima Ella era La capa La que manejaba La embajada En ese Tiempo ¿No? Sí Y la Mujer Más Sencilla Y Más Servicial Siempre Siempre Dios Pone En el Camino Gente Buena Esos Son Ángeles Son Ángeles Especial Especial Él Especial Especial Con Todas Clases Sociales Con Su Paísano De Alto Medio Y Bajo Esos Sí Cada vez Aún Hacía A través Si Dios Quiera Acá Ya ves Ah No Nosotros No vamos A la Mercedes Si No Me confundí Con Con Razón Estaba El Flash Prendido Con Razón Que Estaba Ahí En La Portería Agarró Ahí Mimo El Celular Para Que Lo Vean Trabajando Dijo Que Le Estaban Grabando Para Que Lo Vean Trabajando Y Modestia Aparte Nuestro Canal Lo Conoce Todo El Mundo Todo El Mundo Este Canal Por Eso Quiero Agradecer A Las Autoridades En El Aeropuerto Que Siempre Me Brindan La Oportunidad De Poder Pasar A Despedir Y En Este Caso Ya Había Pasado El Consul Pero Siempre Yo Tampoco Soy Caradura Porque Hoy Hubiera Me Dio Vergüenza No Hacerle Pasar A Fabio Pero Ya Dio Si o No Uno No No Debe Aprovecharse Con Que Me Dejaran Pasar A Mi Ya Gracia A Dios A Todos Me Apuro Por Espacharo Y Al Consul Al Contrario No Quiero Que Se Vaya Al Reve Mire Pobrecito Ay Ese es El El Chino Pobrecito Pobrecito Y Gente De Plata Le Han Hecho Miles De Tratamientos Eso Pobre Ok Que La 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 Lo Lo Peor No Si Lo Peor Uno Cuando Era Joven Nunca Le Gusto Eso Siempre Le Tuvo Miedo Pero No A La Magnitud Que Ves Ahora Que Vives Y Ves Todos Esos Famosos En la Calle En Colombia En Estados Unidos Que Perdieron Todo Hablan Diez Idiomas Con Maestría De Todo Tienen Rosy Gente Inteligente Preparada Probaron Probaron Esa Porquería Pensaron Que Lo Iban A Manejar Que Lo Iban A Poder Manejar Y No Pudieron Bueno Llegamos Temprano ¿Qué Hora Son? Siete Y Medio No 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 Es Hora Sí, está bien. Ah, entonces va a llegar. Seguramente que a las 4 o 5 me llegará a Colombia. Ya va a estar en Colombia. Acá, voy a entrar porque es terrorífico el humo, ¿no? Cuidado, Tamán. Sí, el humo es terrorífico. Ahí está. Uy, si le choco a la camioneta el curita. ¿Eso es terrorífico? Sí. El padre. Ahí está. Ah, no, ya se fue. Vamos.